Hola, me llamo Wagner Rosado y soy el principal Solutions Engineer en Salesforce. Hoy vamos a conversar sobre una solución que ha revolucionado el sector de la publicidad, el Media Cloud de Salesforce. Es una plataforma unificada y ágil que ayuda a crear experiencias integradas y personalizadas en todas las fases de la jornada del cliente. Pero antes de entrar en Media Cloud, tenemos que hablar sobre Retail Media, también denominado como medios de minoristas. Es una forma por medio de la cual los minoristas monetizan sus espacios físicos y digitales. ¿Cómo? Con la venta de anuncios para marcas que buscan un canal más especializado y segmentado. Así las marcas logran conectarse con los consumidores en el momento correcto de su jornada de compra, obteniendo una mayor relevancia para sus productos. Dentro de Retail Media tenemos dos estrategias principales. Brand Advertising, cuyo objetivo es aumentar la conciencia de la marca, siendo ideal para el lanzamiento de nuevos productos, estimulando las ventas y expandiendo la base de compradores. Y Sponsored Ads, que promociona un producto específico. Pero para que el Retail Media sea realmente eficaz, algunas prácticas necesitan ser adoptadas, como suministrar insights relevantes sobre sus consumidores, segmentación estratégica de los anunciantes, entre otras. Aquí en Salesforce, desarrollamos herramientas que ayudan y optimizan todo ese proceso. Con Salesforce Customer 360 y el Media Cloud, unificamos todo el proceso, desde la planificación hasta el monitoreo de resultados. Nuestras herramientas posibilitan insights profundos de la audiencia a través del Salesforce Data Cloud, visualización detallada del anunciante incluyendo sus relaciones y campañas, proceso convergente de venta de publicidad con el Ad Sales Management, análisis profundos de las campañas usando nuestra herramienta de Marketing Cloud Intelligence, y claro, una gestión eficiente de lucros con el Revenue Cloud. En ese contexto, el Media Cloud funciona como catalizador de la transformación digital, posibilitando la creación de experiencias personalizadas e integradas. Con Media Cloud se puede acelerar la transformación digital con los procesos previamente construidos, modelos de datos, integraciones específicas de la industria, crear campañas personalizadas y segmentadas de forma inteligente, con el uso de datos e inteligencia artificial de la plataforma, generar lucro aprovechando al máximo todo el inventario disponible, aumentando la venta de publicidad y automatizando precios, descuentos y campañas. Fortalecer la relación con los anunciantes entendiendo su negocio y suministrando insights relevantes por medio de sus canales de decisión. Con Salesforce, crear campañas personalizadas se torna una tarea no solo simple, sino también eficaz, y lo más importante, alineada a lo que el mercado y los consumidores realmente buscan y desean.